no voy el motor no vas que vas a tirar pero que voy a grabar ahorita ahorita le vamos a la gente dando toques pero no pereza tonto pero ahorita deja que se le ocurra ya perdonse no nos toques somos de tu ojo pa que se pongan mil alterados ¡Arriba Martito, estoy! ¡Te amo! ¡Arriba Martito, estoy! ¡Arriba Martito! ¡Nos vemos! Vamos a ver si te vives, bravo la neta gente ahora vamos a ir a hacer unos toques ahí con la gente un ataque puto ahora gente para el video para el video hasta el 8 de puto no quieto 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 no quieto 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 no quieto 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 Flowers la puta Tres puesto 5 aguantó 6 aguantó 7 ay! te aguanto Te quedas carado, que no, mira ¿Sí? 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 ¿Adiós acabó? Dejame una, bacha, eh Dale uno, dale uno, dale uno, dale uno, dale cura, te lo doy cura ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Este, güera, va a estar! ¡Aaah! ¡No, no, no, no! Primero al uno, eh, no seas culero, Mau Que si yo sí yo no puedo ¡Uno! ¡Uno, dos! ¡Tres! ¡No, no, 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 no! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Seis! ¡Ocho! ¡Ya, ya, ya! ¡Aaah! 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 ¡Pinche, pa! ¡Sentí mi mano así, güera! ¡Uuuh! ¡Aaah! 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 ¡Gord! ¡Sus María Sassu!